En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! La Procuraduría Regional de Arauca abrió investigación disciplinaria contra los 15 concejales del municipio de Arauca. La queja fue interpuesta por la aprobación del acuerdo donde se autoriza alcalde del municipio de Arauca para contratar la concesionaria del sistema de alumbrado público. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra los 15 concejales del municipio de Arauca por autorizar al alcalde de Arauca, Benjamín Socadawí, para que entregue en concesión el alumbrado público del municipio de Arauca. El Ministerio Público vincula a esta investigación a los concejales del municipio de Arauca, César Augusto Latorre, Alexis Alessander Álvarez, Diana Guerrero, William Paul León, Eulíces Fernando Corce, Ilina María Garrido, Ramón Andrés Escalante, Jesús Daniel Rodríguez, Enmaliliana Sánchez, Dani Rogelio Linares, Ángel Andrés Carvajal, Freddy Andrés Ocadawí, Andrés Alberto Padilla, Omar Santiago Díaz y Óscar Andino Franco. La investigación disciplinaria, según los antecedentes, que el 22 de octubre del año 2019, el señor Daniel Alejandro Cruz Mejía presentó una queja disciplinaria en contra de los miembros del Consejo Municipal de Arauca por presentar extranlimitaciones de funciones en las que habrían incurrido los servidores en la aprobación del Acuerdo número 2002-026 del 30 de noviembre del 2018. El acuerdo es por el cual se autoriza al alcalde del municipio de Arauca para contratar la concepción del sistema de alumbrado público del municipio de Arauca. En lo expuesto, el Procurador Regional de Arauca resolvió iniciar la indagación preliminar en contra de los 15 concejales del municipio capital. También la Procuraduría Regional de Arauca argumenta que los concejales Diana Guerrero, Lina Garrido, Liliana Sánchez y Omar Santiago Díaz no han sido notificados por parte de este ente. Finalizando el cuatrenio de los concejales del municipio de Arauca, le aparece una nueva investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación por la aprobación de un acuerdo. Recordemos que los concejales que nuevamente repiten son Omar Santiago Díaz, Julián Pau León, Andrés Padilla, Frey Socalagüí, Fernando Corce, Ramón Escalante y Dani Rogelio Linares, quienes fueron electos nuevamente.